Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Oración al Arcángel San Gabriel para pedir un milagro en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Gabriel Arcángel, bendito ser de luz, glorioso ángel de la paz y de la esperanza, fiel y noble mensajero del Padre Eterno. Dulce y tierno amparo de nosotros los hombres, hoy te invoco desde lo más profundo de mi ser, para que acudas con tus legiones de ángeles en mi ayuda. Por el poder del que has sido revestido, te ruego que le pidas a mi Padre Celestial, si realice un milagro en mi vida y se alejen de mí los sufrimientos y penalidades, pues ya ves que paso por muy malos momentos y siento que mis fuerzas se agotan. Arcángel San Gabriel, poder y fortaleza de Dios, tú que transitas por los cielos y la tierra, extiende tus alas protectoras y dame el consuelo que busco. Abrázame para que pueda recibir tu calor y fortaleza y consiga enfrentarme a mis padecimientos con valentía. Dame paz bienhechora y purificadora, para que encuentres la tranquilidad que tanto busco y ansío. Dulce ángel lleno de virtud y amor, con tu habitual bondad, con tu inmensa generosidad, llega hasta mí y dispénsame tus favores. Haz llegar mi difícil petición ante el Altísimo y tener así sabiduría para resolver de la mejor manera posible esta situación que me aqueja. Querido hermano, en este momento cuéntale a San Gabriel tus problemas y pide su ayuda e intercesión. Poderoso San Gabriel, tú que eres el portador de las buenas noticias y eres el protector de los hogares, haz que en breve pueda encontrar solución a mis problemas. San Gabriel, Arcángel de la pureza, te amo y te bendigo porque me escuchas y te doy las gracias por lo que significas para mí. Cuida los pasos que doy, guarda mis caminos y acompáñame en mi vida y que tu protección, patrocinio e intercesión me guíen y nunca se alejen de mí. Finalmente te pido que hagas de mí una buena persona aún en los peores momentos. Yo te lo agradeceré eternamente y junto a mi amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María, que es la Reina tuya y mía, siempre te llevaré en mi corazón, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano de vidas de santos, también te invito a que reces la oración al arcángel San Miguel, una muy hermosa y poderosa oración para que siempre estés protegido de todo lo malo y del enemigo. También te invito a suscribirte para que estés al tanto de las últimas oraciones que subimos a diario y también de las vidas de santos para que te encamines hacia la santidad. Recuerda que Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Amén. Que tengas una feliz semana. Te veo en un próximo video. Amén.